Haciendo de local en el Estadio Monumental, héroes de alto de la Alianza, Boloñesi Fútbol Club terminó su participación en el torneo Apertura 2008 del fútbol profesional peruano con un triunfo por 2-1 ante Sport Ancash y se consolidó en el quinto lugar del campeonato. Los boloñesianos se mostraron incisivos desde el primer momento exigiendo al máximo al buen arquero César Carrero. Los dirigidos por Javier Torrente consiguieron ponerse adelante en el marcador al minuto 23 del partido por intermedio del delantero Juan Diego González Vigil tras la habilitación del defensor Adrián Cela que se anticipó a la defensa Ancashina y con golpe de cabeza dejar en inmejorable situación al delantero rojo. El segundo gol fue conseguido por el defensa tacneño José García Velarde que cabeceó solo en el área rival ante otro tiro de esquina bien ejecutado por Quique Ismoves, corría el minuto 28 del encuentro. En la etapa complementaria Sport Ancash, dirigidos por Antonio Alzamendi, realizó variantes para fortalecer la banda derecha con el ingreso de Raúl Vera y la defensa con Cartagena. A pesar de ello, Boloñesi mantuvo su vocación ofensiva y llegó a inquietar reiteradamente al guardameta Carrero que respondió a las exigencias. Una desconcentración en la defensa roja a los 82 minutos de juego fue aprovechada por el experimentado Germán Carti que tras buena asistencia de Collantes concretó el único gol del equipo Ancashina. Boloñesi Fútbol Club en la era torrente se mantiene invicto con dos empates, cuatro triunfos y ha recuperado la fortaleza futbolística jugando de local ahora en el Coloso Alto Aliancista.